Creo que después de haber rescindido se soltó más la rodilla, te juro, te lo juro. Lo mismo que le dije a mi mujer haciendo las maletas, tenía también 14 maletas. Claro, es que estabas, yo me imagino que tu muanza habrá sido de ahí. Sí, cuando me compran, ese equipo me compra de Moldavia, me mandaron 300 kilos de equipaje. ¿Te mandaron? O sea, ya pagados. Ya pagados con 300 kilos de equipaje. Te juro. Que te gasté una vaca ya. Puta, hermano, tenía muchas cosas. Claro, yo supongo que, bueno, tantos años, aparte tú tienes tu hijita, tu señora, te vas comprando, te vas comprando, vas acumulando. Sí, y acá veníamos con lo justo y lo necesario, acá a Lima. Y bueno, haciendo maletas le digo a mi mujer, mira cómo me estoy agachando, le digo. Sin miedo, sin nada, le digo. Igual ya había estado trabajando acá en Lima, había estado, pedí tres meses al club para venir a Lima a tratarme, pero bueno, ellos aceptaron porque me bajé el sueldo al 50%. Nunca antes he visto un lesionado que tenga que bajarse el sueldo y encima ellos, desde junio que no me tocaban, desde junio del 2022, dieron la orden al oficio y al doctor que no trabajaron conmigo. No sé por qué, porque yo nunca me porté mal con ellos, pero parece que es, viste, como la botella ni reciclable. Cuando ya no le sirve. Exacto, para afuera. Increíble, ¿no? Me quedé callado mucho tiempo. ¿Cómo se da este tema de tu lesión? O sea, supimos el año, la temporada que habías hecho con el equipo este donde estaba Sheriff y les había ido excelente, ¿no? Sí. Entonces ahí reciben la oferta, yo tenía entendido también por cositas que había declarado tu viejo, que tenías, no era la única oferta, había otras opciones también que... Pero era el único equipo, el único equipo que me quiso comprar. Que te quiso comprar, los demás querían préstamo. Los demás querían que vaya libre. Libre, o sea que rescindas y... Exacto. Había opciones en Turquía, del MLS, pero el club de Letonia me quiso comprar. Soy el segundo jugador que compraron. ¿Ese equipo? En la historia del club. En la historia del club. Soy el segundo jugador. Y también el que duró un mes jugando. Lo tomo... Bueno, siempre lo he... La verdad que lo he tomado con broma siempre. Claro, eso en circunstancias. Exacto. Cuando va a pasar, va a pasar. Pero, o sea, ahora me doy cuenta que no era mi lugar. Claro. Esa es la verdad. O sea, yo llegué sin pretemporada porque estaba en el Sheriff. Fui al Sheriff, me presenté y ellos querían que yo juegue la pre-Champions. Que ahí clasificaron a Europa League contra... Que estuvieron en el grupo Real Sociedad, Manchester United, y el Omonia y cosas así. ¿Qué pasa? Y nosotros, bueno, me cae la oferta, como te comentaba antes de la entrevista. Cuando veo el contrato, Raymond digo... Yo siendo central tenía bonus por asistencia y por gol. Y siendo titular. O sea, si jugaba titular ya era un bono. Exacto. Entrar a la cancha ya era un bonus. Y obviamente cuando veo eso, obviamente hablo con mi mujer. Mi mujer estaba aburrida en Moldavia. Claro. La verdad, porque no hay mucho por hacer. O sea, yo sí bien. Claro, te dedicabas a tu campo. El mío era entrenar todos los días, jugar, pero mi esposa. Claro. Y mi hija, que la tengo chiquita, no disfrutaba. O sea, y en Letonia me mandaron el video, comenzamos a averiguar. Y es un país de un millón setecientos mil. Yo viví en la capital, la capital hermosa. Pequeña, pero hermosa. Tenías ocho shoppings. En un shopping había para pista de patinaje en el medio. O sea, era una ciudad que era más estilo europeo. Exacto. Que no te ibas a aburrir. Tu esposa, tu hija, pues no, que evidentemente también sabían dónde vas. Y tú sabes que también la familia tiene que estar cómoda. Claro, es simponatísima de todas maneras. Pero nosotros, a ver, el Chery siempre, hasta el día de hoy, mi hija me dice, vuelve ahí. Claro, porque está bien. La verdad, porque exacto, me veía feliz. Tiene seis años y se da cuenta. Sí, está bien, claro. Papá, no juegas hace mucho. Vinimos acá a Perú y me dice, ¿vas a jugar en Perú? Ahora, cuando nos fuimos a Letonia, bueno, ellas se fueron solas. Cuando yo me fui para Dubái para presentarme al equipo, ella estaba llorando. No porque me vaya, sino porque ella no quería volver para allá. O sea, me dice, ahora es nieve, todo eso, bonito. Claro. Pero el año pasó, por ejemplo, cuando se regresó y había nieve. No quería regresarse. Acá Lima. No, la nieve que viene frozen. Y ahora le digo, mi amor, le hablo ahí a Amor, le digo, hija, vas a ver nieve de nuevo, vamos a hacer muñecos. No, papá, yo no quiero ir para allá. Si tú no juegas. Y obviamente eso también pesó en mi decisión de rescindir. Porque tú no puedes estar en un lugar donde tú no eres feliz. Claro, no estás cómodo. No estás cómodo. ¿Cuándo fue el último partido? El 15 de agosto del 2022 o 20 de agosto del 2022. Y me operan después de un mes. Pero cuando tú llegas ahí al equipo, a Letonia, bien. O sea, bien. Estrella, era Raymond llegando al PSV. O sea, todo bien, bien, bien. No, no sabes lo que era. Hermoso. Tú sabes que el todo, cuando está colado de rosa, es... Por eso, o sea, bien. No, muy bien. Nunca pensaste por la cabeza de que en algún momento se iban a aportar. Gustavo, departamentos, acá. Autos, elige. Porque tenía hasta, bueno, en mi contrato tenía un dinero aparte para auto y para depa. Y, no, es hermoso. Todo bien. Me fueron a buscar en esas Mercedes, esas grandes. Claro, la de Vans. La sede, bien. La sede, no, espectacular. Del club o instalaciones, espectacular. Solo que hay cositas que podías mejorar. Claro. Por ejemplo, cuando... Yo nunca he estado en fisioterapia. Nunca. 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 Es mi primera lesión. Y después ya me di cuenta, no tenía magneto, que es importante. Para cicatrizar por dentro. Bueno, por eso es como que de repente los empujan un poco, ¿no? Yo creo que sí, pero es que sí, bueno, en el momento que yo me lesionó, habían otros 13 jugadores lesionados. ¿13? 13. Era Hannibal Lecter, era el PF. Un sicario era. El PF era Hannibal Lecter y el fisioterapeuta era Hannibal. Uy, qué abusivo. 13. Y nos mandaron todos a Eslovenia. No sé para qué nos mandan. Ah, bueno, lo de la rodilla ya, capaz tienen el doctor allá. Claro. Mándalo. Pero un desgarro no puedes tratar los oficios que están ahí. Porque relativamente en el fútbol es lo más común, ¿no? Exacto. Un desgarro, un tiroso. Pero ahí habían otras cosas. Claro. Y mandarlos a Eslovenia. Bueno, el señor ese que mandaba a la gente a Eslovenia no trabaja más en el club. Porque, bueno, después de lo mío que... No fue mala la operación. La operación, como dice el doctor Segura, está muy bien. La operación te operaron en... En Eslovenia. En Eslovenia. Y me fui con una flexión de 110 grados. Cuando llego allá, hace el informe de tanto Kinefi como Manuel. Porque yo estaba totalmente enfocado en la recuperación. Yo sabía que... Todo lo que no leí en el colegio lo leí en Eslovenia porque sabía que estaban... Aparte comparábamos con Olazcuaga, con Javi Núñez, que también se habían roto. Comparábamos... Ay, ¿qué hiciste hoy? ¿Qué es esto que...? Y yo... Hoy yo estoy acá y no estoy haciendo nada de eso. Voy una hora a hacer terapia. Me hacen... Me ponen magneto. No me movilizan la patela que es esta. Háblame la rodilla, papi. Claro, píndame. Ya sabes todavía. Exacto. Bueno, que aparte... A ver, también tuvimos diferentes operaciones. La mía es la HTH, que es hueso-tendón-hueso. La más dolorosa. Pero que resiste más porque es tendón. La del semi-tendenoso, que es un ligamento. Esa como que tienes que ir fortalecer más para que aguante porque es un ligamento. El otro es un tendón. Y la cosa es que... Yo decía, no, llegué acá y te juro, me fui caminando bien. De que caminaba como cortadito. Llegué caminando como cortadito y me fui caminando como normalmente camino. Llego a Dubái y en el informe ponen, no sobre exigir, sobre forzar la rodilla e ir de... De menos a más. De menos a más. Papi, primer día, doble turno. Tres horas en la mañana, tres horas en... Me metieron, recuerdo clarito, te juro. Dubái dicen, hermoso. Yo no tengo buenos recuerdos de Dubái. En una semana me dejaron sin caminar. O sea, no te sobre exigieron demasiado. Exacto. Yo sentí en una... Viste que te van... Viste el video de Neymar que le comienzan a forzar la rodilla. Y a... Fuerzas un momento... Oh, pero el tío se echaba adelante de mi pierna hasta que el talón choque al trasero. Y no daba más mi rodilla. Lo peor es que no sentía que estiraba el cuadril. Sentía la rodilla así. Ha aprendido todas las lisuras en español porque al final se las expliqué. Porque le dije todo. Y de la nada sentí como que un pinchazo fuerte en el poplito. Y al día siguiente no podía... ¿Y atrás? Ajá, era atrás. Y no podía caminar, güey. Y me quiso hacer entrenar así. Digo, a ver, no puedo caminar. Me duele. No, no, se trabaja con dolor. Le digo, yo juego con el quinto metaterciano fisurado un mes, le dije. Sin darme cuenta. Que me dolía, pero hielito y... Y lo aguantaba. Y aguantaba. Lo tolerabas. No me vas a decir a mí que yo tengo que aguantar dolor. El futbolista... Tú sabes, Reymar. Claro. El futbolista nunca juega sin un dolor. Siempre tiene una molestia, algún dolor. Yo juego en el sheriff con la cadera hinchada de un golpe. Con el dedo, el quinto metaterciano del otro pie. Que mi compañero, un compañero me pisó y no lo sentía. El doctor me metía aguja ahí en el sheriff y no sentía. Y me decía, no, se puede romper. Que se rompa, juguemos primero. Le decía. Yo soy así. Claro, claro. Yo soy así. Pero esto ya era algo que no podía manejar. Intolerante total. O sea, el dolor era insoportable. Exacto. Y él quería, quería. Le digo, no. Me hicieron una resonancia. Me salió... Como lo mismo que me salió después cuatro meses. Un edema. Paré dos semanitas. Y después de esas dos... No. Volvimos a... De Dubái volvimos a Letonia. Y hubo dos semanas que el físio, el equipo se fue a Turquía. Y los lesionados nos quedamos en Letonia. Porque alquilaron máquinas. Alquilaron magneto, alquilaron un par de máquinas más. Pero no, yo necesitaba láser, necesitaba otro. La cosa es que el físio en esas dos semanas, puta, se enferma. Y no fue. Nosotros tres... ¿Dos semanas se enfermó? Dos semanas se enfermó. Nos mandaba por WhatsApp. Bueno, yo cumplía. Claro, te mandaba los trabajos. Yo cumplía. Eran las tres horas y no cumplía. Cumplía, cumplía. Pero no notaba mejorías. No notaba mejorías porque, como me dicen acá, también es importante el tema de drenar. Claro. Yo no recibí un masaje en todo este tiempo de allá. Recibí recién cuando pagué en una clínica allá. Le digo a mi mujer, necesito hacer masajes. Búscame a ver algo porque ella sabe más de internet. Pagué mis 80 euros la hora. La hora. 80 euros la hora. Fui una semana, mejoré, pero después me volvieron a... Y allá es por turnos. Claro, no es como acá que vas y te atienden. Exacto, te atienden. Tenía que ir por turnos. Y me acuerdo que una vez se molestaron conmigo un par de veces porque no fui, porque me cambiaron de entrenamiento. De la noche a la mañana me dicen, entrené por la mañana y me dicen, te toca entrenar por la tarde también. Pero avísame un día antes. Le digo, porque tengo esto. ¿Tú por qué te atiendes en otro lado? Es que acá no me hacen masajes, le digo. Y yo tengo que ver también en otro lado. Esto mejoría. Y bueno, la cosa es que, bueno, fui mejorando, pero como hablo con los oficios acá, saltaron etapas. Y el edema creció y llegó un momento que yo no podía doblar la rodilla. O sea, ellos lo que hicieron en vez de recuperarte fue contraproducente. O sea, lo que hicieron en vez de ayudarte te empeoraron. Bueno, o sea, te retrasaron, mejor dicho, retrasaron lo que era tu etapa de recuperación. ¿Cuánto tiempo te habían dicho para que vuelvas a jugar? Es que no me dijeron una fecha. O estimabas, ¿no? Yo, seis meses. ¿Seis meses? ¿Y has pasado más de un año? Yo no te voy a mentir. Yo pensé seis meses. Porque yo en el quinto metaterciano, son distintas lesiones obviamente, pero a los quince días ya estaba corriendo. Quince días. O sea, con un tornillo en el pie. ¿Cuál seis meses es un montón para un futbolista? ¿A dónde contesta? Pero para estas, pero, exacto. Ya, seis meses sí está bien. No, yo sé, pero igual seis meses la gente dice, ah, está perdón. Por ejemplo, también para que vuelva cuando se opere van a ser por lo menos seis meses. Cuando se rompió Herrera, Costa también fueron seis, siete meses. Y ellos, bueno, no sé si tienen la misma esta, porque esta es la de las más dolorosas. Pero ya más de un año, o sea, de verdad que... No, sí, no. Y se una raro viniendo de un equipo de Europa, ¿no? Claro. No, y eso no fue lo más gracioso. Lo más gracioso es cuando me mandan al campo. Mayormente, cuando tú tienes un de jarro, ¿cuánto tiempo te mandan al campo para que vuelvas a entrar con el grupo? ¿Tres semanas? Tres semanas, 21 días. 21 días, sí, tres semanas. Cuatro sesiones estuve en el campo. ¿Cuatro sesiones? ¿Quién era ahí? De verdad que... Cuatro sesiones. Y con la pelota bien, controlando bien, todo eso. Pero a la hora de picar, el primer... ¡Ah, me dolía! Oye, hay algo, le decía yo. Le decía al edificio, no, tranquilo, va a ir soltando. Me dice. Nunca soltó, se puso durísimo. Y no era la rodilla, era el tema de la parte de atrás. Horrible, ¿ah? Pero era un dolor que, o sea, a la hora de la mañana levantarme y estiraba toda la pierna. Hasta que veías esas jugas. Hermano, yo en el invierno allá es crudo. Claro, frío. Raymond, yo me metía a la crioterapia, que es hasta acá el agua, a menos dos grados me tiraba, para que me calme el dolor. Era demasiado. La de mi casa también abría la bañera, la tina llenaba, y el agua no sabía lo que salía, congelada. Esa agua, te juro, faltaba que salga un cubito de hielo. No hacía falta que ponga un cubito de hielo tenía que salir. Era más más helada que la playa de Cantalado. No es broma, no es broma. Mi mujer me decía, tú estás loco, ¿cómo te vas a meter ahí? Es lo único que me calma, le digo el dolor. Bueno, salía, hermano, rojo, pero rojo vivo. O sea, parecía que... Que te habías quemado. Exacto, parecía que me estaba, habíamos estado tres días en Cancún. Tú eres loco, me dicen, no, quiero volver, le digo, quiero volver. Y hasta ahorita yo no bajo los brazos, o sea, ya estoy en la parte final. Estoy haciendo los cambios de ritmo, saltando y todo eso. Bien. Bien. Bien, porque... Acá. Acá. O sea, acá te amo. Que es más, ellos, cuando les dije que yo me quería operar acá con el doctor Segura, a mí lo que más me molestó es que me desmerecieran mi país. Que me digan, Perú. Le dije, en Perú somos 34, le dije. 34, 33 millones, le digo, ustedes son un millón y medio, le digo. A mí no me vas a venir a decir que en Perú no tenemos las herramientas para poder... Le digo, aparte me estoy viendo con el doctor de la selección, le dije. Claro. Y el doctor Segura tiene... Sí, claro. Deje de tener más de 3 mil rodillas, ¿no? Sí. Y no me dejaron venir. No, caía, 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 listo. Y ahí está. Eso es un poco lo que comentabas, ¿no, Gustavo? O sea, muy aparte de que lo paradójico es que no te supieron recuperar a tiempo e hicieron, como se dice, cada y media con tu rodilla. Que, aparte de eso, te comenzaron a hostigar. Sí. O sea, eso es lo que más paradójico suena, que te empiecen a hostigar a tal punto de que seas tú el que quiera rescindir. ¿Cómo un lesionado va a recibir todo ese trato? Claro. Y yo te... Debería ser todo lo contrario. Exacto. Es como, no sé, tú trabajas en el canal y, no sé, te rompan la pata y te obligan a ir caminando. O sea, yo tenía que caminar, me quitaron las muletas a los 6 días. Y tenía que caminar del hotel donde estaba en Eslovenia, estaba en la ciudad de Maribor, hay un equipo justo ahí, tenía que caminar kilómetro y medio hasta la terapia. Caminaba ahí y di vuelta. Tres kilómetros. Para comer, igual, 500 metros. Todo eso sumaba ahí. Tú no puedes estar caminando con una. Y encima el piso era como, has visto el centro de Arequipa, has visto la... La rocoso. Ajá. Caminaba. Eso no es uniforme. Peor todavía. Peor. Claro, hay niveles. Peor. Y lo peor vino después. O sea, y entrené, no se me veía mal, pero yo no me sentía. Yo no me sentía. Porque hice reducido, hice todo. Y la cosa es que hubo un parate a mitad de año, en junio, creo que jugaba las selecciones. Y dieron cuatro días libres. A mí me querían hacer entrenar. Esos cuatro días que dieron libre al equipo. Exacto. Me querían hacer entrenar. Y yo les digo... No, que yo he hablado con un fisio en España, para que me vaya a ver. Aparte me voy a hacer una resonancia ya. Bueno, nos fuimos con mi familia. Sin decirte que conocimos el centro y listo. Porque después estaba todo el día en terapia. Todo el día estaba con el chico, Erick Herrero, se llama, que le agradezco la ayuda, porque me ayudó mucho. Me dice, de frente, cuando me vio la rodilla, no la rodilla, sino que no tenía la extensión, me dice, estás mal trabajado. No, no, mi pierna doblaba hasta acá. Hacías así, no podía. Estaba trabado. Antes no podía hacer esto. Antes no podía besarme la rodilla. Y yo todos los días hacía de todo, todo, todo lo que... Lo que esté a tu alcance. Exacto. Llego con la resonancia a Letonia. Es más, me lo encuentro al fisio, me lo encuentro en el aeropuerto de Frankfurt. Porque tenía que hacer escala ahí. Y ya le había mandado la resonancia, que salió un edema óseo. El fisio del equipo. Ajá. Que ya había salido, le mando por foto. Estaba en español, se lo traducí a croata, porque él es de allá. Y me lo encuentro justo en el aeropuerto. Le digo, mira, ¿ahora cuál va a ser el plan? Le digo, para mí es un retroceso, le dije. Todo lo que he venido trabajando, le digo. Porque tienes que ser muy fuerte en la cabeza para hacer todos esos trabajos. Son muy demandantes. Le digo, ¿y ahora? No, cambiamos de plan. Me dice, tranquilo. No tenemos magneto en el club, pero conseguimos ahora, me dice. Y arrancamos con esto. Me dice, bastante masaje, bastante trabajo excéntricos, que son sin peso, con tu propio peso. En la cuadricera, por ejemplo, es subir con las dos, mantener con la derecha arriba, bajar con las dos. Trabajos duros porque son como que fáciles, pero hay que repetirlos. Y como me dicen acá. O sea, es aburrido. Sí, pero es como me dicen acá. Ellos lo hacían más aburrido porque me hacían hacer, por ejemplo, de ese trabajo, 25 minutos. Gracias. Sentado, sentado, con mi reloj, controlando, 25 minutos, 10 por 10. 10 segundos manteniendo, 10 segundos abajo. 10 segundos manteniendo. Y acá hago lo mismo, pero 7 minutos. Como decía mi tío Hernán, Hernán Rengifo, mucha agua mata planta. O sea, tenías que hacer trabajos más específicos y yo se abusaba de las repeticiones. Exacto, y escucha el ritmo. Llego al día siguiente, llegamos los dos a Letonia, nos vemos mañana en entrenamiento, arrancamos con ese plan, me dice. Llegamos al entrenamiento, yo estaba en sandalias. El día me había cambiado, obviamente. Yo siempre llevo una hora y media antes de entrenar. Obligatorio es una hora, yo llegaba una hora y media. Y yo estaba todavía ahí, tirado en la camilla, conversando con los fisios, todo. Y faltando 30 minutos para que comience el entrenamiento, me dicen, ponte zapatos, vas al campo. ¿Ve? Ay, que hemos quedado ahí. No me hemos quedado, le dije. Que hemos hablado ayer, le digo. Tengo un edema óseo, ¿cómo se entrena un edema óseo? El fisio de España me dijo, es imposible que entrenes con un edema óseo. Tú lo que menos tienes que tener es impacto. Porque el impacto, viste, choca, choca, choca y genera más sangre en el hueso. Y me dice, este, no hagas eso. Le escribí, yo estaba hablando con él. Le digo, me quieren hacer entrenar. Niégate, me dice, niégate. Y yo lo manejé. Ya como ya conocía a ellos, dije, bueno, me voy a poner los zapatos. Vas, y a la primera que me doy la, chao. Hice eso, calentamiento. No podía hacer el famoso ese, calentamiento para afuera, aductor y hacia afuera. No podía. Dije, no, me salí. Se molestaron conmigo. No, que eso se reabsorbe solo. Se tiene una esponja ahí. Tiene una esponja y le rodilla. Lo primero que yo había buscado era cómo se reabsorbía un edema. Y lo que me había dicho el fisio, y lo que sale en internet, con trabajo de magnetoterapia. No tenía un magneto. ¿Qué hice yo? Llamé a mi amigo de España. Necesito que me mandes un magneto de allá. Le digo, porque ya me había contado que un jugador, porque este fisio, o sea, trabaja con, hay un español que juega en el Bélgica, un delantero. Ferran, no sé el apellido. ¿En Bélgica? En Bélgica, en el Brujas. Ferran, pero es de la Macía. Y es su fisio de cabecera este. Y entonces me manda, ya. Me salgo del entrenamiento, voy. Y a las ocho de la noche me llega un... Ferran Jutla. Él mismo. Ferran Jutla. Llego a mi casa, me llega un mensaje de un asistente. Porque tienen, el comando tenía su asistente, pero ahí había un asistente ahí, ya sabes, que le pica la lengua, el asistente que le pica la lengua. Y me dice... Y me dice, este, tú no puedes estar cuando esté el primer equipo, comienzas a entrenar por la tarde, ¿no? Después de eso. Después de la resonancia que yo... Bueno, listo. Al día siguiente voy por la tarde, y yo dije, voy a entrenar. Porque la verdad, la verdad es que los lesionados entrenan diferente. Diferenciados. Diferenciados. O sea, no es que te estaban... Exacto. Yo lo tomé así al principio. Pero cuando llego, estaba el preparador físico del segundo equipo. Y tres compañeros que ya los habían limpiado. Un alemán... Dos alemanes. Dos alemanes y otro croata. Y le digo... Y me dice, vas a trabajar conmigo. Y más o menos, ¿qué vamos a hacer? Le digo, yo no necesito estar haciendo tren superior, o piernas, le digo, porque yo necesito trabajo de fisio. Le digo, magneto, todo lo que me había dicho el fisio, yo lo repetía. No, solamente me mandaron contigo, me dice. Y le digo, no me negué a entrenar. Hice el tren superior. Todo. Y al día siguiente lo mismo, lo mismo, lo mismo. Una semana así. Entonces, escribo al doctor de primera, y a los fisios de primera. ¿Qué sucede conmigo? ¿Por qué estoy entrenando con el preparador físico del segundo equipo? Son órdenes de arriba. Habla con los directores deportivos. Y le digo... Y es más, ahí fue la primera discusión fuerte que tuve con el doctor, porque le dije, tú eres el doctor. Tú eres el que tiene que dar las órdenes con los lesionados. O sea, tú no tienes personalidad, ¿o qué le puse? Me dice, no, my friend. Me mandaba audio. Fue todo en audio. Y te quise. ¿Cómo voy a estar tranquilo? Le dije... Está en juego mi recuperación. Y ya tengo ocho meses. Era junio. Ya tengo ocho meses. Quiero jugar. Tenía nueve meses. Quiero jugar. ¿A dónde estamos? Le dije, ¿este es un club profesional o qué? Le dije... No, que esto habla con los de arriba. El fisio me dijo lo mismo. Y le dije al fisio... Pero es que a ti no te da la cara para decirme que hable con los directores deportivos. Si yo estoy con el edema óseo es por tu mal trabajo. Tú llevaste mal las cargas. No, yo te voy a ver cómo te ayudo y todo eso. No, te ayudo yo no quiero. Le digo... No, es que tampoco tenía que ayudar. Te tenía que ayudar. Exacto. Era su obligación. Tú eras jugador del club. Y me separaron dos meses desde el 15 de junio que me separan con el segundo entrenador. Hubo momentos, es más, que el segundo entrenador no podía estar conmigo. No podía estar entrenando porque yo nada más hacía gimnasio. Porque entrenaba el segundo equipo y él tenía que ir a ver al segundo equipo. Y yo estaba solo. No me daban a veces horario, pero igual me presentaba. Porque tú sabes que si no, tú no te presentas... Te acababan dando trabajo, sí. Es más, Raymond, yo llegaba como en mis inicios en la San Martín, en Cristal, de menores, con mi ropa. No me daban vestuario. O sea, no te daban uniforme. No me daban vestuario, no me daban ropa. Tú te llevas con tu ropa en tu casa a entrenar. Así es. A ver, eso se llama. No sabes cuál es la nueva promo de retabet.com. Y para. Pasaporte peruano. ¿Ya? ¿Cómo es esa vaina? Juega en Liga 1 cada fin de semana y recibes 25 soles los lunes. Ay, ay, ay. ¿Tú sabes cuál es la dinámica? ¿Cuál es? Yo te la voy a decir, Pedro. A ver. Apostar en Liga 1, 100 soles el sábado y 100 soles el domingo. Ajá. Ganes o pierdas, los lunes vas a recibir tus 25 mangasos en apuestas gratis. Papi. ¿En serio? ¿En serio? Buenísimo. Y ahora, con el clásico. El clásico está bonito, está picante. Está picante. Los dos llegan, pero sabrosos. Además, si la gente quiere. Si la gente quiere reggaetón, dale reggaetón, papi. Eso es increíble. Términos y condiciones en retabet.pe slash bonus. Está buena la entrevista con Liga 1. Está buenísimo. Mi compare pie grande está que le mete a harto sazón. Está que le mete a harto sazón. ¿La seguimos viendo? Vamos a seguirla viendo. Sigan viendo la entrevista con Gustavo Bolleto. ¿Cómo se dice eso cuando son... Cuando te tratan de aburrir en el trabajo? ¿Cómo se llama? ¿Eres el estudiado, pejón? Ahora lo escuché. Lo escuché esto. ¿Cómo es? Te aburren del trabajo. ¿No es maltrato laboral eso? Algo así. ¿Una cosa así? Un maltrato laboral, una cosa así. Entiendo que es eso, ¿no? Claro, pues por eso, que no te den uniforme, que te van a entrenar aparte, que encima que no te lleven un nuevo entrenador. O sea, directamente ya... A ver, yo entiendo... Pasa en el fútbol que te separen del primer equipo. Bueno, a ti te pasa en Qatar, ¿no? Puta, sí. Pasa. Pero sí, pero sí me dan uniforme. Exacto, a eso voy. O sea, se paraba, el entrenador me dijo, o sea, es que no te voy a tener en cuenta, ya tengo mis extranjeros, no puedes entrenar con nosotros, vas a entrenar, o sea, por ejemplo, el club entrenaba temprano, me mandan a entrenar tarde, solo como el chavo, pero te mandan con un asistente que te hace la... que claro... Pero tú estabas sano, tú estabas bien. Ah, tú estabas sano. Exacto. Pasa que puedes entrenar a hora y media, hora y cuarenta, te mandan a entrenar tres horas y media, y todo físico. Es que a eso yo iba, justo yo hablaba con mi señora y le decía, esto pasa en el fútbol, yo lo he visto, yo lo he visto, pero es con gente que está bien. Que está bien, claro, que no te van a tomar en cuenta. Exacto, pero yo estoy lesionado, le digo, ¿cómo me van a dejar así? Llamaba al representante, ay, quiero demandarnos. Yo supongo que es, te dejo morir, pues. Claro. O renuncia, perdón. Renuncia, renuncia tú para no tener que pagarte nada. Exacto, no, aparte ellos no pueden votar a un jugador lesionado. A un jugador lesionado, claro. Y yo por eso, por mi propia salud, rescindí, teniendo un año más y medio de contrato y todavía me falta... Tú firmaste por tres años. Tres años. ¿Qué rescindaste? Al rescindir, tenés que haber rescindado algo. No quiero acordarme el dinero porque... Pero te debían dos meses cuando rescindiste. No, 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 no. Ya te habías perdido. No, es que yo llego acá en septiembre, el fin 21 de septiembre, 22... 25 de septiembre creo que llego. Para eso me bajé el sueldo. Para que te dejen venir. Pero espera, quería contarte esto. Que no me dan... Que me dejaron desde el 15 de junio hasta el 7 de agosto, me dejaron entrenando así. Y muchas veces, en ese mes y medio, muchas veces solo, ¿eh? ¿Solo? Solo, sin el fisio. Y tengo los videos que estoy acá grabándome y no había nadie en el gimnasio. A veces 8 de la noche. No había nadie en el club. Tenía que salir por la puerta de... De vigilante. ¿Por la puerta falsa? Exacto. Bueno, pero yo me presentaba. A ver, como hablé en su momento con el tío Johnny Valdovino. Me dice, preséntate y no entrenes. Pero el ir y sentarme, negarme a entrenar, perdía yo. Claro. Yo quería ver la forma de sacarlo adelante. Pero lastimosamente necesito... Para estas lesiones necesita gente que sabe de esto bien. Claro, claro. Porque como me dicen... Ya que te desgarraste y ya más o menos sabes qué hacer. Exacto. Como me dicen los oficios con los que he visto. Y no solo uno, he visto cuatro. Me dicen, para esta lesión tú tienes que hacer lo justo y lo necesario. Ni más, ni menos. Y bueno, me mandan un... Estaba echado en mi cama, 7 de agosto. Me acuerdo porque justo fue el aniversario de la U y todo. Y me llegó un documento, un WhatsApp, un documento. Que no me había presentado a entrenar desde el 15 de junio hasta el 7 de agosto. Que no había hecho caso al club y que no sabían de mí. O sea, como si tú estuvieras, no ha habido. Yo me puse como... Les puse. No les da vergüenza. Les puse. Bueno, yo voy a responder la carta. Hablo con mi representante desde ese entonces. Acabo ya de terminar con mi representante. Y contestamos la carta. Bueno, la contesté yo. Porque cuando veo que lo que él había puesto, más o menos... No me parecía correcto lo que él había puesto. Porque yo sentí que me faltaron el respeto al decir que yo no soy profesional. ¿No? Y yo les puse. Ustedes me dejaron porque él puso como que una cosa que... Yo de frente puse. La verdad puse así. Ustedes me separaron del grupo y no me dieron fechas. Así. Pa, pon esto, le dije. Porque como él escribe mejor en inglés todo eso, porque a veces el traductor no te pone... No te ponen lo mismo. Exacto. Ustedes me dejaron tal, 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 fechas tal. Tengo videos, todo, pa, pa. Tengo los mensajes que me dicen que saque las cosas del vestuario y que no me presente cuando esté el primer equipo. O sea, aquí el que está en falla no soy yo. Son ustedes. Firma Gustavo Duranto. Solo. Solo, eh. Lo mandé yo. No lo mandó mi representante. Porque tú sabes que el representante tiene que ahí apoyarte. Y bueno... Si chapo con visión tiene que apoyarte, pues no. La verdad que bueno, yo estoy un poco dolido en ese sentido. Claro. No me sentí cuidado. Protegido. Protegido. Apoyado. Exacto. Y nada, yo ya se las había cantado. Y es más, él va en septiembre porque yo le dije, mira, pasan estas cosas así y las cosas igual. Me quieren apurar. Quieren que... Querían que juegue para el segundo equipo. Yo sí quería. Las ganas están. Pero... Físicamente no se daba. Exacto. O sea, todavía no te habías recuperado. No era bueno. Exacto. Y me dice, no, tranquilo. Le digo, yo voy a rescindir. Me dice, no, no. Me dice, no, yo voy. Mira, después de un año, era septiembre. Después de un año, fue recién a Letonia, después de junio que me habían hecho esto. Y no me mandaron solo una carta, me mandaron como tres. Porque les puse, yo alquilé un magneto, he pagado oficios, masajes, todo. O sea, yo sin mentir, es más, mi hermana puso algo en redes sociales. Yo he gastado más de 15 mil euros pagando tratamiento. Que no deberías. No lo quiero ni multiplicar por cuatro, porque el ego está a cuatro. Que no deberías. El futbolista lesionado no deberías. Claro, y más perteneciendo a un club. De acuerdo. Es dinero, es tu carrera, pero perteneciendo a un club. Y él va y le digo, vamos a rescindir. Bueno, me dice, bueno, tengo una reunión con ellos. Le digo, yo también quiero ir. No, 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 me dice, tú no vayas. Bueno, fue él, me dice, no, no, quiero rescindir, porque si rescindes, tú tienes que dejar dinero. Le digo, pero ¿cómo es posible que yo deje dinero si estoy mal? Le digo, no, que te han comprado, que eres de los mejores pagados del club. Yo, ¿sabes qué? Le digo, que me mochen el 50% de mi sueldo, le digo. Con tal de venir a Perú, le digo. Me recuperaron. Exacto, porque no doy más, le digo. Comencé con psicólogo. Claro, no, psicológicamente te quedas piso. Te juro, era algo que... Lesionado. O sea, ya de por sí cuando el jugador tiene una lesión, una operación, psicológicamente te tira al suelo. Encima que te hagan maltrato laboral. Y encima que ni siquiera... O sea, ya, ¿qué chucha? Yo aguanto el maltrato laboral, pero que me atiendan como deben, pues. Que tú sepas que ya tienes que aguantar, pero que te vas a recuperar. Y encima que ni siquiera te recuperen. O sea, la cabrón, o sea, psicológicamente... El tema es que ni siquiera te ayudaron a recuperar, sino que... Te ayudaron a empeorar. A empeorarte, claro. Encima dos meses abajo, siempre. O sea, claro, te disparaban uno, dos... O sea, yo estaba lesionado porque yo quería, ¿no? Tú te lesionaste jugando a la garbés con tu hija. Exacto, sí, sí. En una pichanga y me lesioné. Ahí, en San Juan. En la huaca. Fruta. Y yo... Tú me conoces, Raymond. Claro. Sabes que soy una persona explosiva. Y si algo aprendí con él, ahí fue no explotar. Porque si no... Yo estaría con una denuncia ya. Te lo juro. Te lo juro por mi hija que yo estaría con una denuncia. Yo le decía a mi mujer. Yo un día voy a llegar y voy a romper todo. Yo podía presentarme con el primer equipo. Si yo quería hacer la cagada, disculpando la palabra. Si yo quería hacer la cagada, me presentaba. Sáqueme, pe. Claro. Sáqueme. Yo necesito terapia. Yo podía hacerlo, pero no quería cagar el grupo. ¿Me entiendes? Porque mis compañeros no tienen la culpa. No tenían la culpa. Porque yo puedo ir a hacer la cagada. Pero yo no quería que mis compañeros se ganen con todo el chongo que yo iba a hacer. Papi sudamericano, peruano. O sea, ¿tú crees que uno no va a ser un chongo grande después de esto? Claro. Pero dentro de todo te iba a ser perjudicial. Que estaría reclamando lo justo. No ha sido por la vía legal, FIFA, nada. No. En enero, como me estaban jodiendo por ir, porque les pedí un mes más y me dijeron, te mochamos todo el sueldo de enero y te quedas. Pero ¿por qué voy a mocharme todo el sueldo? ¿Por qué? Si yo estoy poniendo, como te dije, más de 15.000 euros, ¿qué es eso? Culio y plata. Claro. Seguro que sí. Y yo decía, ¿qué hago? ¿Qué hago? Como me dirían cuatro meses, voy a la gremiación. Que ahí me jalaron de las orejas, que por qué no llamé antes. Claro. Pero confié en una persona que... Claro, claro. Listo. Mandamos una carta comentando todo lo que había gastado y lo que me debían, ¿no? Que tenían 15 días para pagarme, si no yo quedaba como jugador libre. Pero aparte te tenían que pagar... Sí, seis meses más. O sea, lo que te restaba de contrato y seis meses más. Sí, una cosa así era. La cosa es que Raymond, bueno, se iban jodiendo porque vaya a Dubái. Mi representante se molestó conmigo por haber mandado la carta. ¿A qué chévere? Que yo no entiendo. Nunca le consultabas, ¿te nada? No, porque ya había hablado mucho con él y me cansé. Claro. Me cansé. Yo le consultaba todo. Y, bueno, la demanda yo... Mi papá fue un... Fútbolista, obviamente, saben, pero de la gremiación, él es uno de los... Fundadores. Fundadores. Y yo me sé las reglas. Por eso mismo siempre me presenté a entrenar. Claro, claro. Grabé. Había de dar papaya. Exacto. Y yo sabía que eso era demanda, pero si no tengo la fuerza de alguien, y estando allá, ¿cómo haces? Encima el idioma no... O sea, el inglés lo manejo ahí. O sea, soy Tarzán hablando, pero tampoco es que... O sea, no me daban cara ninguno, no estaba el día, nada. Claro. Y yo necesito... Bueno, tú le pagas a una persona, o sea, él trabaja para ti. Claro. ¿Me entiendes? Pero con el debido respeto, ¿no? Claro, claro. Pero él tiene que estar ahí contigo, 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 más por todo lo que viví. Claro. Y yo no bajé nunca los brazos. Me dejaron solo y yo iba igual a presentarme, a entrenar. Y no porque tenía que presentarme. Iba porque quería mejorar, quería trabajar, porque esto se saca nada más trabajando. Querías volver rápido, o sea, querías volver mejor. Ya quería volver, exacto. Querías volver. Ya quería volver como sea. Claro. Y la cosa es que, bueno, voy a Dubái, me mando, me joden por Dubái, llego a Dubái, llegué apenas, encima llego a Dubái y no me reciben nadie. Pero te pagaron antes de ir a Dubái, ¿no? No. ¿No te llegaron a Dubái? Igual me presenté. Te presenté. Porque podían joder igual. Claro, claro. Me dice Johnny, viaja. ¿Pero ellos te pagaron el pasaje? Sí, eso sí. Ah, te mandaron el pasaje. Me mandaron el pasaje. La cosa es que llego a Dubái, no me recibe nadie en el aeropuerto. O sea, ¿cómo hacías? ¿Te fuiste en transición al hotel? Tomé un Uber, tomé un Uber. ¿Al hotel? Pagado por mí también. Más caro el Uber. El Uber más caro del mundo. Acá es calma, gente de campo. Un Lexus de la coña esa. Llegué 11 de la noche. Justo estaba hablando con mi amigo Miguel. Me dice, ¿y qué fue esa hora? A mí dice, te llego acá en el aeropuerto. Encima no bien, llegó mis maletas. El destino no quería que esté yo allá. O no llegaron mis maletas. He llegado al hotel cuatro y media de la mañana. El jefe de equipo, todo, recién parece que se levantó al baño y vio mis mensajes. Y me dice, ¿y cómo ha venido esto que el otro? Porque pagué el taxi, le digo. ¿Cómo? Si no, que me quedo ahí hasta que te despiertes, le digo. Y él me dice, no, disculpa, me taquel esto. No, lloro mis maletas, le digo. Me dice, mañana, ¿cómo vas a entrenar? Mira, miro así en mi reloj. Oye, son cuatro y cincuenta y tres. ¿Dónde voy a entrenar mañana, le digo? Porque quería que entrene mañana temprano, no por la tarde. En la mañana. Quería que entrene, me dice, a las nueve, me dice, de ocho a nueve son desayuno. ¿Sabes qué? Le digo, no tengo cosas, le dije. Y estoy muerto, le digo. Claro, es un viaje de dos días, casi un día y medio viajando. Estaba esperándote, 23 horas hice esta día. Claro, un día. Estaba esperándote, le digo, en el aeropuerto, le digo. ¿Cómo? Estoy muerto, le digo. Ya, me dejaron descansar. Al día siguiente, no podía dormir por el jet lag. Me levanto como a las tres de la mañana dando vueltas. Decía, ¿qué hago? ¿Qué hago? Porque encima he llegado y al día siguiente, llegué y dormí todo el día ese. Y en la noche, los fisios ni el doctor fueron a verme al doctor, a la habitación como para decirme, ¿qué hiciste allá en Perú? ¿Cómo es ahora? Porque yo tenía todo el plan del trabajo. Porque fui con el plan del trabajo. No me preguntó nadie. Yo dije, es la misma mierda. Va a suceder otra vez, dije. Al día siguiente, como me levanto, fui a hacerme los pliegues de acá. Yo estaba sedita, papi, en los pliegues. Sabroso. 8.2 de grasa. O sea, tú te habías cuidado, tú querías mejorarte. Exacto. 8.2 de grasa. ¿No le diste de dónde agarrarse? No le di papaya. Exacto. Está perfecto porque a veces la lesión puede... No, encima, a ver, yo juego siempre con hasta 91 kilos. Y cuando me empecé en 92 y el doctor me mira, le hago así, que marque. Me marca. Yo ya había estado trabajando con una nutricionista acá. 8.2. Y me mira y me dice, ah, tú ganaste músculo. He estado trabajando, le dije. No, fui de vacaciones, le digo. Quiero jugar, le dije. Y de ahí a los 20 minutos me voy a desayunar y me manda el plan de trabajo que me habían mandado. No era el club. Porque cuando veo tenía tres turnos al día. Acá tengo el plan P. 7 de la mañana, de 7 de la mañana a 8 y media gimnasio, tenía, desde que acababa, hasta las 10, o sea, desde 8 y media a 10, tenía para bañarme y desayunar, y a las 10 de nuevo gimnasio con el grupo, y en la tarde otro entrenamiento. Primer día dije, ya, lo voy a hacer, lo voy a hacer, vamos a ver, capaz quieren que mejore. O llevo el gimnasio y estaba así, en el gimnasio estaba así, yo, esperando que se me acerque el físico. ¿Qué te digas? Hace esto, esto. El físico estaba por allá. Lo miraba y no me daba la cara, no me daba la cara. Me acerco y le digo, no vas a trabajar conmigo, ¿no? No, estoy acá, me dice, estoy ayudando acá. Ah, va a ser igual, le dije, ¿no? Me salí del gimnasio, me voy con el jefe de equipo, le digo, quiero romper el contrato, le dije. Antes que rompa todo, le dije así. Y yo llamo al presidente, me dice. Llama, en 20 minutos me dice, lárgate. Arreglé el tema del dinero, que la verdad, la gente va a pensar que me dieron un montón. No. O sea, te pusieron al día. Pusieron al día y algo más y chao. Te quedé, tenías años y medio de contrato. Año y medio de contrato. O sea, si tú los hubieses demandado, hubieses sacado ese año y medio y seis meses más. Dos años te quedan en contrato. Imagínate. No, qué terrible. De verdad que... ¿Te extraña a Moldavia? Uf. Ahí sí, a ver, se extraña. ¿Cómo fue esa llegada, verdad? Ahora ya sacando un poquito lo malo. No hablemos más de eso ya. Es verdad. No, pero es bueno que lo cuentes, porque mucha gente se lo pregunta, ¿no? Mucha gente se lo pregunta, ¿qué pasó con Gustavo? Pucha, ya tiene tiempo lesionado. Y poca gente lo sabe, ¿no? O sea, ¿qué es lo más fácil acá? Lo más fácil acá es pensar de que no se ha cuidado. O no se está recuperando bien. O, este, ¿qué habrá hecho? Pero nadie sabe en realidad lo que vive el ser humano, lo que vive el futbolista peruano. Lo que pasamos fuera, pal. No debes ir a Europa y todo es color de rosa, ¿no? O sea, en este caso te tocó a ti, pero no le vuelve a pasar a ningún peruano. Pero imagínate, o sea, has perdido prácticamente un año de carrera cuando ya estuvieras jugando, ¿no? Exacto. Eso mismo digo yo. Y no por responsabilidad de él, sino que... Exacto. Eso mismo yo digo. O sea, aparte nuestra carrera es corta, güey. Claro, claro. Y yo trato de disfrutarla al máximo. Soy de los primeros en llegar, soy de los últimos en irme. Porque, ¿dónde vas a conseguir un trabajo que nada más esté serio hora y media, dos horas? Claro. Porque, a ver, puedes trabajar en el gimnasio, pero igual estás a la joda ahí con tus compañeros. Sí. Que te ponen música, que bailando, cosas que en Letonia nunca lo vi. Porque son más tristes. No es porque les tenga... Claro, no les guardes rencor. Pero no, o sea, no... No disfrutaste. No disfruté. No disfruté. Disfrutaba nada más los fines de mes. Claro. Y listo. Pero no disfruté. O sea, fue un cambio muy... De Moldavia que todo fue hermoso. En el sentido de jugando, Capitán... Más, yo le dije... Lo último le dije al director deportivo... Ojo que yo acepté venir. Le digo, porque el Sheriff no quería venderme. Le dije. Pero yo insistí tanto, porque la oferta era buena. Dejé de ser Capitán en el Sheriff, un equipo que está jugando últimamente torneos internacionales. Ajá. Ahora están en Europa League de nuevo. Bueno, quedaron eliminados, pero igual estás jugando eso. Dejé de jugar torneo internacional por venir acá, por buscar nuevos retos. Porque si te muestran... Te pintan... Me pintaron como si... Era un... Un proyecto de puta madre. Claro. Y al final fue un desastre. Y va a seguir siendo así porque se maneja mal. Se maneja mal. Y en Moldavia... Era, no, fue todo distinto. ¿Cómo llegaste a Moldavia? Esa es la pregunta que te iba a hacer, ¿no? Porque suena raro... Claro. Es la fuerza de Moldavia. Y que la aceptes sobre todo, ¿no? ¿Cómo, cómo, cómo? Claro, tú sabes que yo soy medio rayado. Sí, pero eso te pregunto. ¿Sabes que yo soy medio rayado? Y a ver, yo había estado en Portugal y acabó todo en Portugal. ¿Al Victoria? ¿Vitoria fuiste? No, no, al Boavista. Boavista. Victoria es el clásico, papi. Fuiste Boavista. Claro, claro. El Victoria no. El Victoria estuvo Caballito, Hortado. Caballito. Y bueno, también estaba Olivares, fue a la reserva, me acuerdo. Ajá. Bueno, o sea, terminó contrato con Boavista. Un año estuve, ¿sí? Año y medio. Año y medio. Compraron al club y sacaron como a 15, trajeron 25 nuevos jugadores. Ah, sacaron unas putas, que sacaron algunas piedras. Es que, papi, yo tengo buenas y también tengo acá. Así es mi vida. Y ahí, estabas ahí y terminó contrato. O sea, te... Rompí contrato. Rompiste contrato. Porque no me consideraba, no el entrenador, sino los dirigentes. Porque el partido de presentación lo juego. Claro. Y el entrenador me nombra como tercer capitán. O sea, ibas a ser titular. Sí. Y hago un gol en la presentación. Ya. Y el lunes, para afuera. El dirigente me dice, el entrenador no te quiere. Y yo... Sí. Oye, si el entrenador le había hablado hace tres días con él y me ha dicho esto. Llámalo, le dije. Llámalo, que quiero hablar con el entrenador porque estaba en su oficina. No, el entrenador no está. Oye, yo he visto su Mercedes abajo, le dije. Al mentiroso quieres mentir, le dije. Y se quedó. Le digo, yo voy a cumplir lo que tú digas. Porque al final el que da las órdenes eres tú, le dije. Pero no me vengas a mentir, le dije. A mí no me gusta que me mintan en la cara. Eso no es de hombres, le dije. Y no, entonces, ¿qué vas a hacer? Me quedo a cumplir mi contrato, le dije. Ya después llegué a diciembre y rompí contrato. Me quedé acá, estuve entrenando acá. Con Giovanni Cafferate estuve entrenando. Y estábamos regresando del gimnasio con mi mamá, mi hermana, mi mujer, mi hija. Y me llaman mi representante. Me han llamado el sheriff. Cuando escuché el nombre me dio risa, obviamente. Y la policía. Exacto. La policía. ¿Qué he hecho? ¿Qué he hecho? Digo, ¿de dónde? Me dije, el sheriff de Moldavia. Te mando un video al WhatsApp. Porque en YouTube tú, ahí sale su infraestructura. Todo. Ya estoy manejando, le digo. Porque estaba con el speaker. Ya después lo veo. Cuando cuelgo todo, pa, comenzamos a averiguar. Mi hermana que... ¿Dónde queda Moldavia? No habíamos escuchado nunca Moldavia. Es la verdad. Te lo juro. No había escuchado Moldavia. Letonia sí. Porque estaba al costado de Estonia. Y tú sabes que siempre tienes un amigo que también es Estonia. No, no, que se pete su cigarrito, jaja. Y la cosa es que... Era buen contrato. Y yo no quería regresar a Perú. O sea, tenía propuestas. Me llamaron equipos. Pero no quería regresar. No porque... Solo porque dije, en Portugal no me fue mal. Y si he jugado en Portugal, puedo jugar en otro lado. Y Moldavia, bueno, dije, no es un mercado. Vamos a probar. Vamos, vamos para allá, le dije. Ya vamos para... Me costó irme, ¿eh? ¿Cuántas horas de viaje te metiste? 33, jaja. ¡Hala! 33. De Lima, Moldavia son 33. Es Lima, Panamá. Ya. Panamá, Turquía. Turquía, Moldavia. Pero es que tienes... Yo si te convocaba que estabas muerto. Puta madre. Tenía que comerte con 10 días de anticipación. Bueno, 36 horas, jaja. ¡Hala! Bueno, 33 horas. Y, ojo, que llegabas a Cicinado y tenías una hora en auto a Tirapol. O sea, llegabas a la capital y era una hora más hasta donde estaba la ciudad, donde era el equipo. Sí. Cuando llegué, encima de la nieve hasta acá. Y yo me sentía en esas películas rusas, que estabas ahí y encima el chofer no hablaba nada de inglés. Nada. Él me llevaba directo nomás, con mis maletas atrás. Y yo decía, ¿a dónde estoy llegando? Todo oscuro a la carretera. Puta madre, ¿dónde me trae el fútbol? Le dije, pero bueno, vamos. Porque a mí me enamoró lo de la Champions. Claro. Pero ya tú sabías que iban a jugar pre-champion. Sí, sí. Pero pensé que eran dos partidos, nada más. Dos ida y vuelta, tipo pre-libertadores. Claro, que clasificabas y te metías a fase de grupos. Exacto. Pero, Raymond, eran cuatro ida y vuelta. O sea, era la pre de la pre de la pre. Jugabas causa de la Copa Perú. Cuando ganamos el primer partido, le digo al brasileño que ya tenía su tercer año, era ahí, a Cristiano, al lateral izquierdo. Bueno. Sí. Bueno. Le digo, papi, en la siguiente ya estamos adentro, ¿no? Mira, sé maluco, me dijo. Faltan tres. ¿Tres qué le digo? Seis partidos. Seis partidos más. Eran ocho. Eran ocho. Claro, esa puta que... Ya la cosa es que, bueno, llegué a Moldal y no comencé jugando porque fue de los últimos sin llegar. O sea, tú fuiste ya el último, uno de los últimos fichajes. Sí, con Adama Traoré, con el nero que estaba, mi gatito que estaba un poco... ¿Adama Traoré, el qué? No, uno de Malí. Sí, hizo bastante bueno. Claro, el rapísimo. Ese lo compró Ferenvaros. Y yo hacía la pretemporada con él y mi gatito estaba flota, pero a la hora de correr, mano. Se empezó ahí en Malí lo corretea, pero a leones, la cebra. Entra con leones, hermano, claro. Y yo le decía a mi mujer, o yo estoy muy mal físicamente, o ese nero vuela. Efectivamente, el nero volaba. Así que ya después cuando comencé, dije, no, soy una persona normal, pero en esa ocasión es normal. Hermanos, estaba, pero era un caballo, como el caballo del zorro, que se le ven las venas. O ese nero tenía 6% de grasa. Era... Una máquina era. Fibra, 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 mi nero. Buen puntero, siempre hablo con él. Y no arrancaste jugando. No arranqué jugando. Pero, ¿tú pudiste conversar con el entrenador o algo? No. ¿Entrenador qué nacionalidad era? Ucraniano. Ya. Pero jugábamos y los que no jugaban, al día siguiente entrenábamos. Pero yo después de los partidos, como jugábamos ahí mismo en el complejo, me quedaba en el gimnasio. ¿Le metías? Le metía, tenía que desahogar porque decía, no estoy jugando en Moldavia, qué malo que soy. Claro, pero cuando tú llegaste, ¿cuántos días tenías el partido? En dos semanas. O sea, al toque, no te dio tiempo ni siquiera de adaptarte. Y habían tenido como... No, no adaptarme. Porque cuando llegué, es más, yo tenía la bronca esa porque yo decía, oh, estoy jugando bien. Claro. Pero como me dijo después el entrenador, pues llegaste último. Tú tenías que ponerte bien físicamente primero y después, yo te traje, porque en un momento fui a hablar con él. O sea, él te había pedido. Exacto. En un momento yo fui a hablar con él y le dije que yo me iba. Ah, porque no estaba jugando. No estaba jugando. ¿Cuánto tiempo no jugaste? Tres semanas, un mes. ¿Y ya estabas desesperado ya? No, es que ya había jugado tres meses en Portugal. Claro. Y decía otro mes, no, yo no, 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 no estoy jugando en Moldavia, qué malo que soy. Decía yo, no, ya me quito, me quito, me quito, me quito. Y mi mujer me decía... Ah, estuviste ahí de... Sí, nadie sabe eso, solo mi mujer. Y mi mamá y mi viejo. Y me decían, no, tú eres loco, me dice, recién has llegado. Acabas de llegar, claro. Y digo, ¿quién eres tú? Me dijo mi viejo, me parchó. Yo vas a llegar y vas a jugar, respeta al otro también. Me dice, ¿te gustaría que tú llegues último y juegues? Acuérdate qué te pasó en Garcilaso, me dijo. Claro. Cuando llegó tu causa a Robles, el central. Que me comí toda la pretemporada y llega, me zumbaron del equipo y después me mandó mi cagadón porque estaba con la cabeza así. Porque había comido toda la... Y aparte tú venías jugando el año anterior. Exacto. Me dice, ¿acuérdate qué te pasó? Pisa tierra, huevón, me dijo mi viejo. Entrené, entrené parejito. Ahí te dio la carretera. Cuando tú vienes a ti diciendo eso, te dio la carretera. Sí, eres el único que... Es más, yo puedo jugar con 50.000 personas. Pero si ese hombre está en la tribuna, a mí me da la muñeca. Te da la muñeca, la detendrá muñequera. Me da la muñeca. ¿De verdad? Como si hubiese sido para Beckenbauer ese hombre. Firme, huevón, te juro. Ahora ya no, ya no, ya no. No, 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 no. Pero cuando debuté en la U, el saber que estaba él ahí. O cuando jugaba en menores. No escuchabas a nadie, pero sus gritos sí. Pero es que él no grita. No, no, no. No, 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 volteaba, volteaba, volteaba. Él está siempre desde Chivolo, desde que jugaba en Cristal de Arequipa y jugaba en el estadio de Humacoyo, me acuerdo. Mira, viví dos, tres años en Arequipa. Quiero mucho a la gente de Arequipa. Huevón, Rimo, mi viejo no se ponía con todos los viejos. Se ponía a otro lado. Él no quería escuchar. Él quería ver nada más. Yo hacía una jugada, un pase, siempre le pegué fuerte y lo miraba de frente a él. Y me miraba y me hacía, mira el campo, como diciendo, mira el campo. Tú volteas como para que te diga. Exacto. O cuando le digo. Oye, huevón, pero sabes que eso que dice Gustavo es verdad. Oye, no, él tiene hija mujer, ¿no? A mí me pasa con mi hijo. Que yo no lo voy a ver nunca. Nunca, nunca. Y cuando voy a verlo, también me siento por ahí, pero porque mi mujer grita. Pero vas sabiendo, él sabe. Él sabe que yo voy a ir. Mejor antes y que sepa. No, pero es que yo voy cuando él me lo pide. Porque si fuera por mí, yo no voy. Pero mi esposa se pone por ahí a gritar. Y malo que chismee, y grita, y o sea. Y cuando yo me expongo por ahí, yo veo que empieza así. A buscarme dónde estoy. Una vez que me encuentra, puta, basta que patea el arco y ya voltea. Como para que yo le diga bien. Y yo lo quedo mirando. O sea, de verdad es que le entran los nervios. Pero tiene suerte. Cada vez que voy yo, juega bien y hace vuelta. Y cuando va su mamá, puta, juega para el culo. Y me dice, no, mamá, es que tú vienes y gritas, gritas, gritas. Y el papá no me dice nada. A mí, a mí, es más, hubo un partido. Mi tercer partido con UTC nos toca en Siquani contra Garcilaso. Te caía como una hora, creo. Mano, ganamos 4-1. Hice dos goles. Y mi viejo, minuto 90, lo cabecea el tío Retamoso. Gol de tío Retamoso. No era mi marca. Mi viejo, en vez de felicitarme, llevo a Lima. Y encima había celebrado con la pelota en la panza. Mi mujer estaba embarazada. Tío, todo el chocolate. ¿Tú crees que mi viejo me felicitó por los goles? Te puteó. O, huevonazo, ¿y de quién era la marca de Retamoso? Si te acabeceo atrás. Pero, papá, yo iba libre. Ataca la pelota, pues, huevón. O habla al que lo tomaba. Está ganando 4-0, te hacen gol, minuto 90. O no me hace si me da por mí dos goles. O cualquiera los hace, me dice. Ese es mi viejo, te juro. Y bueno, ya me parchó lo de Moldavia. ¿Y fuiste a lo largo del profe igual? Fui, hablé. Yo me voy, me dijo, me parchó. Yo te he traído, me dijo. Solo que yo voy a ver cuándo te pongo. Claro, cuando ya estés. Pero igual le hablé con respeto. Le digo, profe, no. Aparte había pasado un problema. ¿Tú te dijo que él te había traído? Sí. ¿Tú eso lo sabías? O hasta ahí no lo sabías. No, no, no. Aparte, había sucedido un accidente en mi casa. Mi hijita le había mordido mi perro. Estuvo internada 15 días. Guau. Y yo recién había llegado. Lloraba todo el día. Claro, que te querías regresar. Este más, la voz se me entrecorta hasta el día de hoy. Claro, claro, claro. La mordió en Moldavia. No, 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 en Perú. Ah, ya. Él estaba en Moldavia. Ah, ya, ok. Bueno, me quería regresar el día siguiente. Yo, justo ese día. Y yo, justo ese día. Y yo, justo ese día. Y yo, justo ese día había firmado. Justo ese día había firmado. Y yo había hablado con mi hija haciendo cámara 10 segundos antes del ritmo. Que eso pase. Y le digo, ya mi amor, me voy a bañar. Le digo que tengo que ir a la cena. Porque me dijo, si mi hija quería que le muestre las instalaciones. Porque a ella le encanta el fútbol. Le mostré todo. Le digo, ya mi amor, me voy a bañar. Que tengo que ir a cenar. Causa, cuando termino de bañarme, tenía 32 llamadas perdidas. Y un mensaje abajo. Me había llamado mi hermana, mi mamá y mi mujer. Yo, Lola mordió a Rafaela. Y la llamada no me contestaba, la llamada no me contestaba, la llamada no me contestaba. ¿Quién es Lola? Mi perra. Una vez me encontré en la calle con cinco meses. Lo encontré. Ah, pero era tu... Sí. Pero siempre fue media celosa con mi esposa y mi hija. Es más, mi esposa estaba embarazada. ¿Era tuya? Es mía. Antes de que conozcas a... A mi señora. A tu, a tu. Y es más, tanto piensa que yo soy su propiedad que ella dormía conmigo cuando estaba soltero. Una vez mi mujer se iba a Cajamarca y dejó la puerta abierta justo... Menos mal que era el último día que ella viajaba por la tarde. O Raymond se metió en el cuarto y se meó en toda la cama. Ah, en los celos. O ni siquiera aún hacía. En toda la cama. Gustavo, tienes que comprar otro colchón, mi mamá. ¿Qué pasó? Lola se orinó en todo el colchón de... Maña, qué loco, ¿no? Sí. Y pero no es que la haya ido a atacar. Después mi hija me cuenta, porque ella habla de eso que mi hija tenía tres años. Cuenta ella que fue a abrazarla. Ya. Porque es como papá. Porque yo la agarro así, Lola... Claro, ella quiso hacer lo mismo. Quiso hacer lo mismo y mi perro nada más así, la agarrado acá, tiene un huequito acá. Porque le hicimos cirugía plástica. Puta madre yo estaba allá. Rompí la puerta de un puñete. Claro, la desesperación. Subieron todos. ¿Qué pasó? Porque yo había una mesa, una silla de madera y le hice así. Y la partí en dos. La puta madre. Claro, la desesperación. Me dijeron, si quieres ir, anda, me dice. Nosotros te esperamos. Y mi mujer le digo, yo estoy yendo. Y me dice, ¿qué vas a hacer? Si estábamos en plena, no en plena pandemia, pero estábamos que solamente entraba una persona al hospital, a la clínica. No te iban a estar entrando. Y me dice, mujer, va a ser lo mismo, Gustavo, me dice. Yo voy a estar con la bebé y tú vas a estar afuera de la clínica. No me interesa. Le digo, quiero ver, aunque sea cinco minutos a mi hija. Encima, la operación duró como ocho horas. Yo me dormí cinco en la mañana. Bien. Oye, Remo, no sabes lo feo que fue. Sí, debe ser recicla. Y después me cambió todo. O sea, estuve cuatro meses solo allá en Moldavia. Salimos campeones. Es más, al mes el entrenador me da la cinta. O sea, no jugué el mes. ¿Y cuándo tú juegas? Pero juego. Tuvimos unos amistosos. Y en los amistosos me fue bien. Tuvimos dos amistosos y clavé en los dos. Ahí te puso. Me mandó. Me dijo, demuéstrame. Pero antes había entrado diez minutos. O sea, ya habías debutado. Sí, ya había debutado. Que todavía me dijo, demuéstrame. Y yo le digo, yo no tengo nada que demostrar, profe. Le digo. Así le dije. No de agrandado ni nada. Solo me lo dije a mí mismo como para darme tranquilidad porque no jugaba hace mucho. Y dije, nuevo fútbol. Y metí una asistencia. Y ahí inflé pecho. Y en los amistosos que tuvimos por el parate, tuvimos dos amistosos. Hice un gol y dos goles en cada amistoso y una asistencia, otra asistencia. Partido se reanuda el campeonato. Titular, Tulanto. Jugaba con el colombiano atrás. Claro. ¿Cómo se llama el colombiano? Arboleda. Arboleda, mi causa, Danilo. Todos los días hablo con él. Bueno, bueno. Buen puntero minero. Y después, Danilo se manda una cagada. El entrenador lo saca. Lo limpió. Lo limpió. Y Gustavo comenzó a jugar por derecha. Porque el otro era un croata de mi tamaño así. Es izquierdo, pero no se acomodaba mucho por la derecha. Y terminé jugando por la derecha. Salí en el once ideal por derecha. Los dos torneos que jugó en Cherif. Por el lado derecho fui. Imagínate. O sea, sí la uso. Solo falló en el momento de cuando le cagué el golazo a Raymond en Garcilaso, ¿no? Pero... Pero fue lo que te resbalaste. O sea, no es que... Tuve un mal paso, claro. No, sí me resbalé. Cuando tiene que pasar, sucede nomás. Sí, eso es fútbol. Sí, yo creo que sin ese resbalón no me hubiese ido a Portugal. Me hubiese quedado todavía en Garcilaso. Porque estaba ahí, jugaba. Sí. ¿Me entiendes? Pero bueno. Y el partido va... Segunda fecha que jugaba. De titular. Sale el capitán. Y el entrenador. Papi, papi. Porque me decían papi. Porque yo como no me aprendían los nombres. A todos le decían papi, ¿qué fue? A todos papi. Yo era papi. O el concha. El concha. El concha de su madre. El concha me decían. Papi, pero no. A papi. Le dice. Y viene y me pone la cinta. Todos miraron. Y habían algunos que tenían dos años jugando ahí. Y todos me miraban, ¿no? Pero yo, como le dije a mis compañeros después... O sea, después me jodían. Capitán. Capitán. Le digo. Esto no me hace que yo hable más o hable menos. A mí me da igual. Si quieres, toma. Le digo. Es más. En la clasificación a Champions. Contra el Dinamo Sagret. La cinta. Sale el 10. El capitán que era el primer capitán en ese entonces. Porque después el entrenador pasó un problemita ahí. Y me lo dio a mí. El brasileño del lateral izquierdo la agarra. Y el entrenador lo terminó gritando a él. Que por qué no me había dado la cinta a mí. Y yo le dije al entrenador. No, no. Le digo. Era un momento importante. Y él ya era su cuarto año en el Sheriff. Él se lo merecía más que todos. Le digo. Y para la foto. Le digo. La foto va al recuerdo. Le digo. Lo agarré por su lado. Y el brasileño después me agradeció. Y todo. Es una cosita nada más que se te pega en el brazo. Claro. Y le dije a mis compañeros. A mí no me hace más ni menos. Le digo. Yo soy el mismo loco que. Si te tengo que putear. Te puteo. Y les dije. Y si yo la acabo. Putéenme. A mí me gusta. A mí me gusta que me puteen. Tú sabes. A Remond. Claro, claro. Además a Remond le gustaba jugar más de visita que de local. O le agarrémos los puteas y te sale la loca de la rabona. No, sí, claro. Y de ahí se meten a fase de grupo. Puta, la fase de grupo. Cuando estábamos sentados en un restaurante para ver el grupo. Nosotros fuimos la última bolilla. Antes de eso salió el equipo de Sergio. Malmo. Malmo. Que yo quería que nos salga en ese grupo porque estaba Chelsea. Y la Juve. Y en la Juve jugaba. Mi papi, mi chulo, mi rey. Y yo decía Cristiano. Bueno, yo quería enfrentarme a Cristiano. Pero tampoco el otro equipo, el otro grupo no me desgustaba para nada porque yo desde Chivolo, Madrid, por Raúl González Blanco. Y encima el Inter de Milán siempre también porque siempre me gustó el Gordo Ronaldo. Jugó en los dos. Siempre. ¿Quién no ha sido hincha del Gordo Ronaldo? Y yo decía, pa' su mare. Solo que hubiese cambiado el Shakhtar, que lo respeto porque ha sido campeón de Europa League. El Shakhtar es un equipo brasileño. Siempre agarra esos jugadores brasileños que nadie ve, pero que son buenos. Son buenos. ¿Salió en quién? ¿Quién ha salido? ¿William de ahí? ¿Varios? Fernandinho. Tú de las costas. Pero me hubiese gustado que me toque un equipo inglés. Y mi mujer me, cuando le digo, yo estaba así, salió Shakhtar, le digo. Me hubiese tocado, no sé, el United, Liverpool. Todo tenado. Y mi mujer me dice, pues tú eres masoquista, ¿no? Uy, te ha tocado el Madrid y el Inter y todavía quieres un equipo inglés. Amor, le digo, a ver, quiero vivirlo de nuevo esto. Pero hay que disfrutarlo al máximo, es mi primera Champions, le digo. Va a ser mi primera Champions. Capaz que juego todos, le dije. Tengo que aprovechar al máximo, que me toque todo. Si tengo que hacer cero puntos, lo hacemos, le digo. Claro. Y metimos siete puntos, hermano. Uy, de verdad, de verdad, cuando les toca el grupo, que o sea, ¿cuál fue, no? O sea, porque... Todos gritos de felicidad. De felicidad, claro, que te toca el Madrid. Bien, yo me comencé a reír, como diciendo, puta, qué hermoso. Cuando vi el grupo Madrid-Inter-Shakhtar. Y aparte, el Shakhtar una temporada antes la había ganado el Madrid. Sí, sí, sí. Tanto en Madrid y en Ucrania. ¿Cuál fue el debut del Champions? Con Shakhtar. ¿En? En Tiraspol, de local, que ganamos 2-0. Ganamos 2-0. Me encajaron de arranque triunfo. Bueno, metimos. Claro, y después van a Bernabéu, ganan y hacen 6 de 6. 6 de 6. Y después... ¿Esa sensación? Ahí pasó. Esa sensación también nos pasó a algunos en el grupo. Eso fue... Ya algunos caminaban puntitas. Y hay un par de discusiones de que, bueno, seguimos siendo el Cherifa. Seguimos siendo el equipo de Moldavia. O sea, de haberle ganado al Madrid, ¿no? Nos hace más que ellos. Jugamos 100 veces más y perdemos 101. Sí, ganamos 99, claro. No, ganamos, perdemos 101. Claro, claro. O sea, son de esos partidos donde te sale todo. Exacto. Pero el tema también es que yo después de ese partido vi que algunos perdieron el hambre. Como que ya le ganaron al Madrid y ya hagan que me eliminen. Exacto. O sea, pero... Y no era eso. El objetivo era avanzar lo más que se podía. Igual con 7 podrías haber pasado. Sí. Claro, porque después... Solo que no sacamos puntos. Perdimos los dos contra el Inter. Claro. Y ellos hicieron... Exacto. Había que ser uno de los seis. Exacto. Al menos... Para ver, en Italia jugamos bien. Pero empatamos 1-1. Un error en salida. Que contra esos equipos no puede. Nosotros tuvimos... Rengo, nosotros tuvimos dos. No mano a mano, pero frente al arquero. Y quisimos ser uno de más. Enganchar. Y ellos... Papi, ve el arco y... Chao. Definición, sacas del medio. Como decía Jota, sacas del medio. Sacas del medio. Y chao. Con ellos no te puedes dar el lujo de... Pero igual... Igual creo que en ese grupo hacer 7 puntos es... No mano. 7 puntos. O sea, ni en los mejores sueños del hincha del Chévere se hubiese imaginado hacer siquiera 3 puntos. A mí me gustaría saber quién podría haber apostado que hacíamos al menos un punto. Oye, el que apostó se llenó a los bolsé de plata. Obvio. Es más, después del partido en Madrid... Me mandan un voucher. Obviamente me borró la... Para cobrar. Paraba 18. Se hizo viral. Se hizo viral. Me mandan y dice... Agradecerle a todos tus compañeros. Me han hecho el hombre más feliz del mundo. Había apostado 2.500 dólares. ¿A cuánto se agrae el dólar? No, miento. 1.000 dólares porque ganó 30.000. Por un partido. Pero sabes que... Toda la semana previa... Al partido en Madrid allá... Yo sentía que algo nos llevábamos del Madrid. Yo dije... Empatamos. Porque el Madrid, si tú ves antes de nuestro partido... No venía bien. No venía bien. Después de nosotros sí se molestaron. No perdieron ni uno. Ah, se molestaron ya. Se molestaron. Ya comenzaron a jugar al serio. Ya modo profesional pusieron el play. Sí, hijo de Dios. Pero no mucho, mucho, mucho nivel. Pero enfrentaste el Fence Má. Estaba bien. Ahí el Santiago Bernabé. Cuando escuchan la canción de la Champions es... Sabes que la escuché en el partido, en la última fase contra el Dinamo Zagreb. Nosotros todo el campeonato, tú ves, habíamos jugado de amarillo. Claro. Todo de amarillo. Y en el último partido, yo igual, concentrábamos todo y yo estoy durmiendo. Ahí no te obligaban a desayunar, Raymond. Ni hacer movilidad en la mañana, nada. Tú jugabas a las 8 de la noche, te presentabas al almuerzo, charlas a las 5 y después... Al ruedo. Al estadio. Era así. Yo había soñado que el equipo amarillo perdía, te lo juro. Ay, yo dije en toda mi cabeza, perdía el equipo amarillo, perdía el equipo amarillo. Cuando llego al vestuario, camiseta negra teníamos. Sale a calentar el Dinamo, camiseta amarilla. Chucha. Ay, dije, ¿qué fue? Ganamos 3-0. ¿En? En casa. Porque ya en la clasificación, clasificación, empatamos 0-0. Empatamos 0-0, cerramos el partido, tuvimos chances. Ellos no tuvieron muchas. Le anularon un gol de Orsic, el volante por fuera que juega en la selección de Croacia. Y después no tuvieron muchas. O sea, más fue un partido sucio, bastante sucio. El partido del sheriff en esa pre era que era muy sólido atrás. Sí. O sea, era difícil hacerle gol. Es que nosotros sabíamos que afuera teníamos dos aviones. Teníamos al de Malí, al colombiano. El lateral pasaba bastante. Sí. Cristiano se iba y me dejaba a mí bastantes veces mano a mano y tenía que arreglármela. Pero usted juega con 5, ¿no? No, 4. ¿Pues más de Juan con 5 o con 4? No, con todos 4. Solo contra el Inter en el segundo tiempo salimos con 5. Pero ahí fue por el problema que, bueno, a mi causa del capitán le sacaron la cinta porque no estuvo de acuerdo con eso y tuvo una discusión con el entrenador. O sea, claro, se quiso meter a... Sí, ahí no te puedes meter. Ahí no te puedes meter. Yo no estaba porque yo estaba en el baño. Usted me había ido al baño y cuando regreso un silencio. ¿Qué fue? Le dije al colombiano, ¿se ha muerto alguien? Y el brasilero que estaba... No me responde el colombiano. Y el brasilero me dice... Me dice, no, Casta tiró los zapatos. ¿Por qué? No, que sale y encima vamos a con línea 5. Ya después hablé con Casta y le digo, habla con el viejo. Le digo, sí, es tu viejo. Le digo, sí, te quiere más que a todos. Le digo, siempre ha confiado en ti. Le digo, te dio la cinta. No caes la relación con el entrenador, le digo. Y al final habló y todo bien, pero igual le creen. Ya había eso. Sí, ya le habían... No podía volverse la entrega. ¿Cambiase camiseta con Madrid? Tengo ahí... Yo creo que tengo dos departamentitos en 10 años ahí. Esa fue una buena inversión. ¿Quién, quién? Dos que han ganado el Balón de Oro. ¿Lo has contado? Benzema. Y Modric. Y... El de ahí en la vuelta. Sí, el de ahí en la vuelta. No me dio la cara pedir más porque tenía un compañero Bruno, el brasilero. O cambió ocho camisetas de Raymond. Ocho con los de Madrid. Ocho horas. Hijo de puta. O le decía... Y le esperaban la de él. I don't have... Le decía, no tengo, no tengo. Le decía. A los del Inter igual. Es un... Tiene ocho camisetas. Mira. Solo en un partido. O sea, tiene como 15, 16 camisetas. Bueno, o sea, a mí no me daba la cara. Se parecía a Raymond cuando a Argentina le metieron ocho y cambió camiseta. ¿Y qué? ¿Tú sabes cuándo iba a jugar contra el River? Sí, quizá como cambié, ¿no? Y había perdido ya. Si no cambiaba igual, me iba a llevar los ocho. ¿Sí o no? Es más, te lleva los ocho y un recuerdo. Y un recuerdo todavía, ¿eh? Físico. ¿Cuál camiseta primero? El de Benzema. ¿En el Bernabéu? En el Bernabéu. Y es más difícil porque si no le has ganado. Me la mandó el vestuario. Ya cuando nos metimos, yo no se la pedí nada. O sea, en el partido hacemos el gol, el 1-0, y yo en una jugada lo anticipo y lo piso. Y le pido disculpas. Y le digo, eso no quiere decir que no te voy a pedir la camiseta. Se reía y me dice, no, te la doy. Me dijo. Listo. No le hablé más. Nada. Así nomás. Ajá. Terminó el partido, celebrábamos todo. Nosotros habíamos clasificado al Mundial. Nosotros, ¿sabes qué? Y ese premier, ¿cómo estuvo ese premier? Sabroso. ¿Sabes cómo salió más rápido? Nos querían dar lo mismo por ganar de local que de visita. ¿Qué? ¿Sabes cómo hablé inglés? Sí, sí, sí. Doble, le decía. Es away, away. Away, le decía yo. Querían lo mismo, rey. No, no es forma. Francho, no es malo. Y todavía me agrandé. No es porque sea el Madrid, le dije. Porque si es por el Madrid, no es doble, es triple, le dije. Carajo. Nadie quería hablar, le tenían un miedo. Le digo, mano, esto es dinero. Aparte, a nadie le está faltando el respeto. Claro, si no atracan. Si por partido ganado les da tres millones. A ellos, claro. Tres millones les dan por partido ganado. Y aparte de los 18 que habían recibido por entrada a Champions League. No, claro. Aparte de eso, si te dicen que no, qué chucha. Pero al menos eso es el interno. Exacto. Después todos, nadie hablaba. Pero viera después. ¿Cómo chapaban? Papi. The best. The best. The best. Ya, échale. ¿Ya? Al menos invítame a comer. Carajo. Si allá con... Papi, yo viví ahí tranquilo con 800 dólares en Moldavia. Es barato. Baratazo. Para el partido de Madrid, que va mi familia. Es una ciudad más pobre también, ¿no? Sí. Sí, bueno, igual no voy a comprar la pobreza allá. Pero según lo que he podido ver de lo que pasaba, pues no, justo cuando jugaban ustedes la Champions, el complejo es bien bonito también. Es hermoso. Tienen 13 canchas. Tres estadios y después pura cancha. No, es hermoso. El sheriff. Bien, equipo a uno. El Río también tiene un... Claro, sí, sí. Es hermoso, ¿eh? Canchas también, papi. Pero el sheriff, tu billete puntualito, todo, todo. Sí, puntualito, todo. Es más, jugábamos un 11 de diciembre contra... ¿Cuándo fuiste, firmaste un año o dos? Dos años y medio. Dos años y medio. Cuando jugamos último partido de la Champions, un 8 de diciembre, contra Shakhtar en Ucrania. O sea, conocí Kiev antes de la guerra, cabo. Jugábamos 11, último partido del campeonato, y ya la gente se quería ir después del partido nada más. Y el presidente dice, no, se quedan hasta el domingo, este, que quiero tener reunión. Y dice, después, bueno, este, el que quiere ir al banco, el banco el domingo está cerrado. El que quiere ir al banco a sacar todo su dinero y llevárselo, puede pasar por el banco. Nos abrieron el domingo el banco. Para ustedes, ¿no? Solo para nosotros. La gente quería entrar, estábamos los futbolistas adentro. Ellos manejan todo allá. Claro, es que como es un país pequeño... Pero es que ellos son dueños de eso. Son dueños, pues. Son dueños de eso. Tú ves, gasolinera, sheriff. Supermercado, sheriff. Las discotecas, también tenían, no el logo, pero tenían la empresa del sheriff. La seguridad, sheriff. Mano, tú ahí... Dueños del país, mejor dicho. Exacto. Es más, sabes que Kisinao o San Moldavia manejan la moneda, el ley, el ley, el ley moldavo. Y en Tiraspol, que es Transnitria, que es toda otra ciudad, se maneja el rublo, el rublo Transnitrio. Porque para entrar a Transnitria, tú pasas una garita de seguridad. O sea, es como, es otro país. Como una migración. Exacto. Es un país dentro de otro país. Solo que no lo reconoce, solo lo reconoce Rusia. Claro, como Abu Dhabi, que está dentro de Dubái. Algo parecido. Lo que pasa. ¿En qué idioma hablan ahí? Bueno, en realidad, en todo en Moldavia hablan ruso. Hay algunos que quieren hablar rumano porque quieren dejar de hablar ruso. Pero ahí en Transnitria, todo ruso. Yo salía... ¿Y lo de la guerra pegó ahí? Se habló mucho que era en un espacio estratégico, ¿no? Sí. Pero no llegó ahí la... No, solo que tenías a Odessa. No tenías. Tienes a Odessa a 80, 90 kilómetros. Realmente cerca. Y bueno, mi temor era que Ucrania se meta. Pero igual tienes ahí ejército ruso, tienes ahí. Yo vivía en el medio, eran unos condominios. A lo mejor dicho te protege Rusia. Era como las torres de San Felipe, ya, así. Y menos torres, eran ocho torrecitas, torres de... Que eran ocho pisos. Pero en mi edificio solamente vivíamos cuatro, del club. Después, no, es que los departamentos eran muy caros para la zona. Para la economía de ahí también. Exacto. Y todo como una U gigante. Acá es los condominios. Y acá una U gigante. Era un cuartel. Si yo en la mañana escuchaba pa, 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 pa. Oh, te lo juro, Raymond. Era tu despertador. Te lo juro, le digo al colombiano. Y le pregunto al colombiano que ya tenía un añito antes. Había ido un año antes. Ay, papi, ¿qué fue con eso? Es un cuartel, pocho, me dice. Que apunten bien, mano. No vaya a meterse uno por la ventana, le digo. Los tenía ahí nada más. Y cuando pasó la guerra, escucha, te vas a reír. Nosotros jugábamos en Europa League contra el Braga. Perdimos por penales. Ese día fue horrible porque comenzó todo. Nunca lo había visto mi entrenador como estaba. Era un muerto en vida. Todo su comando técnico, su ucraniano, te juro, no eran ellos. Es más, dijo, me van a disculpar, pero hoy yo no tengo cabeza para el partido. Y eso transmite. Y aparte nuestras familias estaban allá. Y, puta, comenzó la guerra. Su hijo se había ido a la guerra. Es más, él después del partido que quedamos eliminados, llega a Transnitria, chapa su carro y se va. Cruza la frontera y se enlista. Se enlista. Ahora está dirigiendo. Claro. Pero en su momento estaba... Se enlistó. Se enlistó mi profe. Lo caso. Y, bueno, la cosa es que mi mujer llamó a la traductora. Eso sí, teníamos traductora. La señora Tamara. No sé si vea el programa, pero me ayudó tanto allá. Porque todo es ruso. La cosa es que mi mujer llama y le dice a mi mujer, no, Daniela, quédate tranquila que si pasa algo, tú vas a ser la primera en salir. Y aparte quédate tranquila porque los tanques todavía no salen. Mi mujer, yo le había dicho a mi mujer, haz las maletas. Por si acaso. Exacto, por si las dudas. Y al final no pasó nada. Hubo como una pequeña bombita. Estábamos entrenando, sonó blum y después vemos en las... Bueno, no vi las noticias. Me salió, me saltó en Twitter que habían atacado con una vaina de un ministerio. Pero eso yo no sé si creer que eran ucranianos porque, mano... O eran los mismos rusos, ¿no? Exacto, como para crear conflicto y agarrar con más fuerza a los ucranianos. No pasó a mayores, felizmente. Al final, o sea, yo en ese sentido siento que, bueno, son el mismo pueblo y con ideologías algunas distintas, pero llegar a ese extremo ya está durando mucho. Tengo amigos ucranianos, tengo amigos rusos. Ya es un tema político, ¿no? Ya es un tema muy político. Y la gente, por ejemplo, en Tiraspol, mis fisioterapeutas, eran su mamá ucraniana y su papá ruso. Me decían esto, me mata el corazón. Claro, ¿cómo haces? Porque muchos que viven en Transnitria son así. Son de mamá ucraniana, de papá ruso. Una mezcla de... Porque tú puedes... Los de ahí pueden sacar pasaporte ruso, los de Transnitria. O sea, mejor dicho, puedes escoger con qué país quedarte. Exacto. ¿Puedes escoger a Ucrania o puedes escoger a Rusia? No, a Moldavia o a Rusia. Ucrania así no tiene nada que ver en Transnitria. Claro. Moldavia o Rusia. Exacto, pero estás ahí. A veces yo tomaba el avión ahí, cruzaba Odessa y me largaba para... ¿A dónde me fui? Para Madrid, para Turquía. Pero... En Odessa jugó el tío Pablo de la Asa. ¿Ah, sí? Sí. En el Chermonorex, una cosa así. Sí, sí, sí. Claro, eso es Ucrania, ¿no? Claro, un frío. Como cuando te llegó la oferta esta del Riga, no te querían, supongo, dejar salir porque tú venías jugando, capitán, puta, lo que habían conseguido. Esto fue lo que le dije al director deportivo cuando ahora rescindí. Claro. Yo dejé mucho en el Cheris para venir acá. Lastimosamente no hicieron las cosas. O sea, ya estabas también, o sea, claro, tu esposa, claro, ¿no? Tú lo hiciste también porque ya era una ciudad donde poco aburrida, ¿no? Estás con tu familia, pero dentro de la estabilidad estabas bien ahí. Estaba cómodo, muy cómodo. Claro. Como te dije, mi familia fue para el partido contra el Madrid. Fuimos a cenar a un restaurante de los mejores. Se llamaba Casta. Y éramos 14 personas. Encima llegó un amigo al colegio, Brian Cagua, que hasta el día de hoy le agradezco. Se apareció alguien... ¿Qué, así de la naranja, Wando? No me escribió nada. ¿No te dijo que estoy yendo? Nada. Mi hermana lo ve caminando en la plaza. ¿Ese no es Cagüita? Le decimos Cagüita, Cagüita. Y me escribe, Cagua está acá y me manda una foto. Y le digo, ay, dile a ese loco de mierda. ¿Por qué no me avisa? Para conseguir la entrada, nada. Tuve que conseguir la entrada y le conseguí la entrada con la gente de Madrid. Él más feliz todavía. Estaba con los hinchas del Madrid. Ya fuimos a comer todo, pa. También han ido también las hijas de... La hija de mi tío Chumpi, mi tía Liliana, con su hija, con su nieta. Éramos 14. Cuando voy a pagar... Yo ya sabía ya. Más o menos, ¿cuánto crees que puede salir un... A ver, son 14. En cocos. Vamos a tirarle 100 cocos por persona. Unos 1.400, 1.500 cocos. Más. No, me salió con todo y propina 110 dólares. Ve. Y comimos... Y comieron duro. Postre, o sea, entrada, segundo, postre y encima se metieron sus traguitos. ¿Por qué tan barato? El... no sé. ¿Es la economía ahí? ¿Es la economía ahí? O seguro, como vieron que eras tú te... No, te robaron el EGB nomás. Un dólar era... Bueno, el restaurante también era el Cheli, pero no, no. Mejor si hubiese hecho descuento, mano. Era todo, manejaban. Mano, no sé. Mira, las vacunas no llegaban para la gente de la ciudad y yo ya la tenía puesta ya. O sea, ellos ya tenían todo. Ya tenían todo. Mi mujer igual. Mi mujer no se vacunó acá. Mi mujer se vacunó allá. Y la cosa es que me salió 110 dólares. Y mi tía me dice, con razón invitas acá cada rato, pues. Qué buena. En Letonia se estaba caro, primo. Claro, es que eso ya es Europa, Europa central, pues, ¿no? 111 dólares. Un dólar era 16.30 rublos. Y el aguita, el agua de 6 paquetes, ¿qué te salía? 6 rublos, todo. O sea, aparte de la moneda ser barata. Un dólar te salía, un dólar. Un dólar. También la economía y eso, o sea, es barato, ¿no? O sea, al que gana en dólares. Y ayer tú elegías, ¿ah? En dólares o en euro ganabas. Yo elegí en dólares. Claro, tú escogías en dólares. Porque los europeos elegían obviamente en euro. Claro. Y llenar el tanque, que llenaba con mi... Tenía un Volkswagen Passat. Y lo llenaba, ¿qué era? Con 40 dólares. Igual me duraba todo. Si mi trayecto era como que... Ponle, de la Videna hasta la Javier Prado, hasta la Vía Expresa, no, mucho, hasta Guardia Civil. Cerca, cerca. Ahí quedaba el club. Me podía ir caminando, pero en verano... Calor. El calor que está haciendo ahorita acá en Lima no es nada comparado allá. Y en invierno, caminaba con los osos polares, hermano. Ay, si llegué y se me partió la nariz acá, la boca... O sea, un frío de la gran flauta. Menos 30. ¡Hala! Menos 30. ¿Tú crees que salía? Con pasamontañas, ¿sabes? Nada, hermano. Encima para ir a cenar... O sea, el hotel del club quedaba acá y tenías que caminar tus 300 metros para ir al restaurante. ¡Puta madre! La gente salía, ¿sabes cómo, no? Ahí era bueno para llevar tu llamapulga, esa que te echas y para levantarte hasta que tienes que... Un brazazo así porque hasta que pesan... La del tigre, la del tigre. La del tigre, ¿ves? No, hermano. No, pero si tienes calefacción. Lo bueno es que ahí... Claro, en las cartas. Solo que tienes que manejarlo bien porque hasta te duele la cabeza. Yo lo ponía en lo más fuerte. Y al final era un sauna. Terminaba abriendo la ventana. Pero no sabes lo que era. Yo llegué y frío. Pero lo bueno es que no entrenabas en el frío porque ellos tenían un domo. Tienen un domo. Claro, que es como cerrado, ¿no? Techao. Está locazo, hermano. ¿Y la grasa ahí? Sintético. Sintético. Pero era el... El profesional. El profesional profesional. Que es alto. Papi sabroso ese sintético. O sea, obviamente no es lo mismo que estar jugando en un carro natural. Pero es lo más parecido. Exacto, no te daba miedo. Ni el de Elías Aguirre. No, pero... Ni el de Chimbote. Ni el de Chimbote. Ni el de Chimbote. Ni el de Chimbote. ¿El de San Ramón es el héroe? El héroe es el de San Ramón. El héroe es el de San Ramón. Pero cambió. Cambió. Sí. Porque pusieron uno... Sí, pero cuando yo jugué era... Claro. Era pista, pista, pista. Era tartán, hermano. Sí. Mi hermano. Oye, Gustavo. Para ir terminando. ¿Qué se viene para ti ahora en adelante? Vamos a ver qué sucede. La verdad que, como le dije al principio, estar libre, estoy contento. La gente que me conoce sabe que yo trabajo siempre para jugar y estoy trabajando para eso. O sea, para estar al 100, que me falta casi nada. Ya estoy en la parte última. Solo que, viste, no es lo mismo entrenar solo que con grupo. Extraño eso. Pero, nada, estoy contento de haber llegado de nuevo a Perú. O sea, para mí no es un retroceso. Tuve ofertas, no voy a mentir. O sea, bueno, me busca la guerra a mí. Israel me llamó. A su madre. Me busca la guerra. Me busca la guerra, hermano. Me llamó de Israel. No, obviamente ni escuché la oferta. Dije, no, estás loco. Pero me llamaron de Kazajistán, de esos países de allá. Vale. Bueno, buen dinero, pero ya aprendí que el dinero no lo es todo. No, 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 no. No, y aparte ya conozco a la gente, cómo es allá, cómo se manejan. Y prefiero, ¿sabes qué? Dije, vamos a ver. Exacto. No me da miedo regresar a Perú. Siento que el fútbol peruano ha crecido bastante. Mucho. Me gustó ayer que todos los equipos, sus estadios estén llenos. Hermoso. Se ve así. Ahí el Manziche lleno. Cajabamba lleno. Alianza y Matute lleno. Gallardo lleno. Los Changas ahora también llenos. Se ve, ¿sabes qué? O sea, ahora podemos decir que somos futboleros de nuevo. Porque habíamos perdido eso. Habíamos perdido bastante. Y obviamente eso jala, ¿no? O sea, te hace sentir futbolista. Cosa que yo los últimos años he jugado a estadios casi vacíos. Porque a la gente letonia no le gusta el fútbol. O sea, es básquet y hockey. Van, pero... Escaso. Exacto. O sea, el concentrar y todo eso allá, no concentras. O sea, yo siento que eso... Que extrañaba eso. Y siento que acá lo puedo vivir de nuevo. Y para eso tengo que estar bien, que ya estoy en la parte final. Bueno. Así que, para adelante, papi. O sea, no, no... No le tengo miedo a comenzar de nuevo como puse en mis redes sociales. El que me conoce sabe que soy una persona... Me caí, me mandé un cagadón una vez y terminé jugando en Portugal. Que le cae el gol a mi causa. Y terminaste jugando contra el Real Madrid.